Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y maravillosamente. Hoy te quiero platicar un poquito de la salud emocional. La salud emocional de verdad que es algo tan, tan, tan importante que debemos de tener todas las personas, pero por desgracia a veces el estrés, las relaciones que tenemos con la gente que convivimos, la vida cotidiana nos irrita, nos hace sentir con mucha frustración y nos estresa. Entonces nuestra salud emocional se mueve constantemente y estamos irritados, nos sentimos incomprendidos. ¿Qué debemos hacer las personas para mejorar en este momento y tener una salud emocional tranquila? Bueno, lo primero es tenerte autoconfianza, amarte, tranquilizarte, tener una alimentación sana, hacer ejercicio, correr. Y ponerte a leer, ponerte a hacer actividades que te agraden, eso ayuda muchísimo a la salud emocional. Cuando nosotros tenemos salud emocional, somos capaces de enfrentar circunstancias que no son nada favorables y que sabemos que pueden ser pasajeras o que pueden durar un poco de tiempo, pero que sabremos lidiar con estas situaciones. Así que el día de hoy te invito a que tengas la mejor salud emocional, que disfrutes este fin de semana con la persona más importante que eres tú, que te salgas a divertir, que planes algo bonito, que disfrutes de una buena película, de ir a comer, de ir al cine, de ir con tu novio o con tu novia o hacer algo que te agrade, nadar, cantar, bailar. Hay tanto que hacer en esta vida que una salud emocional lo es todo. Hasta la próxima, tu amiga Noemi.